Una de las situaciones con las que más nos encontramos es que necesitamos ampliar la señal de una red en una zona en la que tenemos señal baja. Hola que tal, mi nombre es Cristian Asto, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a aprender a como configurar nuestro Nano Station Loco M2 en modo repetidor. Este modo nos permite emitir señal o ampliar señal wifi para conectarnos ya sea de una laptop o de repente de tu celular o de una tablet. Entonces este video yo sé que para ti va a ser de utilidad así que ve hasta la parte final. Antes de empezar con este video si tú estás viendo por primera vez mis videos no te olvides de suscribirte a mi canal y comparte con los demás ya que a nosotros nos ayuda esto para seguir creando más contenidos. Si tú ya eres un suscriptor del canal no te olvides sin activar la campana de notificaciones para que cada vez que subo un video siempre así estés informado. Muy bien, sin más preámbulos rápidamente vamos al video. Bien, lo primero que vamos a hacer es conectar los cables correctamente ya que una mala conexión de los cables puede ocasionar un daño al equipo. En un video anterior realicé un revisado, un review de este Nano Station Loco M2 donde enseñé allí también como acomodar los cables de manera adecuada. Si tú de repente no lo has visto puedes ver ya que está disponible en mi canal. Igual voy a dejar el enlace en la descripción y al final de este video. Bien, lo primero que vamos a hacer es asignar una IP fija en nuestra tarjeta de red para que nos permita ingresar a la radio. Vamos a venirnos a esta opción de redes. Con clic derecho vamos a ingresar a Centro de Redes y Recursos Compartidos. En esta próxima ventana seleccionamos donde dice Cambiar Configuración del Adaptador. Le das un clic. Si estás usando Wi-Fi como tú puedas llamarlo, simplemente desactivamos por un momento. Donde dice Ethernet lo tengo desactivado. Voy a activarlo. Perfecto. Simplemente vamos a darle clic derecho. Ingresamos a Propiedades. En esta parte nos situamos donde dice Protocolo de Internet versión 4 TCP. Propiedades. Aquí de repente te puede aparecer con esta opción donde dice Obtener una dirección IP automáticamente. Si es así, simplemente vamos a cambiar donde dice Usar la siguiente dirección IP. Para poner la IP fija que es el 192.168.1. Aquí vamos a poner 50. Máscara de subred automáticamente que es el 255.255.255.0. Simplemente vamos a aceptar. Cerramos. Esto ya que voy a minimizar es cerrarnos. Vamos a abrir un navegador. En este caso voy a usar Google Chrome. En la parte superior en la barra de direcciones vamos a escribir la siguiente IP que viene por default. Para estos tipos de rayos que es el 192.168.1.20. Le damos Enter. En esta próxima página el nombre de usuario por default es VNT. De la misma manera la contraseña VNT. Simplemente vamos a iniciar sesión. Como puedes apreciar ya me encuentro ya en la parte administrativa de nuestro Arrayo Nano Station Loco M2. Lo primero que vamos a hacer es situarnos en esta opción. Le das un clic para ver si el Air Max está habilitado o deshabilitado. Si está habilitado simplemente desactivas. Y vas a venir de aquí para guardar todos los cambios. Le das clic aquí cambiar. En esta parte de aquí van a salir las opciones para aplicar. Le das clic en aplicar y esperas unos segundos a que se guarden los cambios. Luego vamos a venirnos a esta opción donde dice Wireless. Le das un clic. Desde aquí nosotros vamos a seleccionar el modo de configuración. En este caso son tres. Modo estación. Lo que es punto de acceso. O modo AP. Lo que es punto de acceso como repetidor. Anteriormente realicé unos videos justamente como se configura en modo estación. Ya que este modo realmente nos permite recibir internet. El otro tipo de configuración que es punto de acceso. Esto realmente funciona como router. Es decir para emitir o dar señal. También ya realicé anteriormente unos videos como se configura en este modo. Ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción de punto de acceso repetidor. Seleccionas. Asegúrate que esta opción esté así habilitada automático. Por este lado SSID es para que puedas crear un nombre de la red. Código de país. Acaba parcial tu región. Esto de aquí ya queda por default. Obviamente no lo vas a mover. Ancho de canal. Vamos a ponerlo como máximo que es 40 MHz. Ok. Frecuencia. Déjalo en automático. En esta parte de extinción de canal. Así mismo vas a ponerlo en ninguna. Ok. Asegúrate que esta opción. Que calcular límite esté habilitada. Lo que es la potencia de salida. Puedes de acá configurar. Pero yo te recomiendo que lo pongas en máxima. Que es 11 dB. Ok. Asegúrate que esta opción de aquí esté en default. La tasa de transmisión máxima. Hay que dejarlo en 15. Ok. Asegúrate que esté automático. Tipo de seguridad. Puedes poner en ninguna. O ponerlo en web. Y así crear una clave de 5 caracteres. En este caso voy a dejarlo en ninguna. Ok. Esto de aquí deshabilitadas. Las dos opciones. Y simplemente vamos a venirnos aquí para guardar. Cambiar. Y por este lado te va a aparecer esta opción. Para que puedas aplicar. Le das un clic. Esperas un momento a que se guarden los cambios. Bien. Seguidamente te vienes a esta pestaña de network. Le das un clic. Bien. En esta parte donde dice modo de red. Asegúrate que esté con esta opción de puente o bridge. En esta parte tiene que estar con la opción de ninguna. Simplemente vamos a dejarlo así como está. Y modo de configuración igual vas a dejarle con la opción de simple. Dirición IP de administración. Déjalo en estática. Dirición IP que es el 192.168.1.20. Que es el IP de la radio. Máscara de Super 255.255.255.0. IP de la puerta de acceso que es el 192.168.1.1. Este es el IP de mi modem principal. Ya que es el modem principal quien se encarga de enviar señal a través de la radio. Esto de aquí vamos a dejarlo así deshabilitado. Y simplemente vamos a venirnos a esta opción. Le das clic en cambiar. Por esta parte te va a aparecer una opción para que puedas darle clic en aplicar. Y esperes a que se guarden los cambios. ¿Qué más? Sistema. Desde aquí nosotros podemos cambiar el nombre del dispositivo. Según te puedes cambiarlo. Por ejemplo, esto es el idioma de la interfaz. Puedes poner español. De repente quieres inglés o francés, italiano. Esto de aquí es para cambiar el nombre del usuario y la contraseña. Recuerda que al principio para ingresar a nuestra radio el nombre del usuario era VNT y así mismo la contraseña. Pero si tú quieres puedes cambiarlo desde aquí. Al hacer los cambios tienes que siempre guardar desde aquí. Donde dice cambiar. Y aquí aplicas. Eso sería todo. Simplemente se me vengo aquí a main o principal. Obviamente voy a ver en resumen todas las configuraciones que hemos realizado. Aquí me aparece el modelo. Nano Station Loco M2. El nombre del dispositivo. Nano Station Loco M2. Acá está el modo de red. Puente o bridge. Modo de inalámbrico. Punto de acceso. Como repetidor. Ahí está el nombre de la red. La seguridad que es ninguna. Etcétera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente ya desconectar. Vamos a cerrar esta ventana. Sacamos el cable que está conectado a nuestra PC o laptop. Y vamos a ponerlo en nuestro modding principal. Antes de retirar el cable de red vamos a venir nuevamente a esta opción de redes. Para ingresar al centro de redes recursos compartidos. Te vienes aquí a cambiar configuración del adaptador. Vamos a venirnos aquí con clic derecho propiedades. Nuevamente nos situamos en protocolo de internet de versión 4 TCP. Propiedades. Importante es esto. Tienes que siempre dejarlo donde dice obtener una dirección IP automáticamente. Para que nuestro modding principal sea quien se encarga de enviar señal. Simplemente seleccionamos de la siguiente manera. Y vamos a darle clic aquí en aceptar. Y cerramos. Y vamos ahí a cerrar estas ventanas. Ahora sí vamos a desconectar el cable. Perfecto. Ya desconecté el cable. Nuevamente me vengo aquí a centro de redes. Vamos a habilitar lo que es el Wi-Fi o Wi-Fi. Para apreciar el nombre de la red que acabamos de crear. Me vengo aquí. Simplemente vamos a activar. Esperemos a que se identifique un momento. Perfecto. Vamos a cerrar estas ventanas. Si tú recuerdas el nombre que acabamos de crear. Está con Wi-Fi 1-123. Simplemente vamos a seleccionar y conectarnos de la siguiente manera. Si te pide la contraseña. Pues asigna la contraseña que hayas puesto en su momento. Como puedes ver ya me aparece como conectado. Vamos a corroborar. Si tenemos ya acceso al internet. Abrimos Google Chrome. Vamos a abrir YouTube. Como puedes apreciar ya se nos carga la página. Es decir que ya tenemos internet. Ya podemos conectarnos de manera inalámbrica. Ya sea de un celular. De repente una tablet o una laptop. ¿Ok? Bien amigos. Eso sería todo. Se te fue de ayuda este video. Dale un me gusta. Suscríbete al canal para más videos. Y comparte con los demás. Cualquier duda que tuvieras al respecto. Tal vez alguna parte no me has entendido. Déjame tus preguntas en el cuadro de comentarios. Con gusto te voy a ayudarte. Bueno me despido. Mi nombre es Christian Asto. Y te veo en la próxima. Y te veo en la próxima. ¡Gracias!